Quiero colgarme de lo que dice el abuelo y este es un rumor, antes de ir al wall, este es un rumor este es un rumor que viene de periodistas que trabajan en el congreso creo que queda encapsulado en ese lugar este es un rumor que está sonando, hay que empezar a confirmarlo dicen que la contralora, subrogante Dorothy Pérez también se habría ido de cheese and wine ojo, ojo, te habría metido un cheese and wine ojo, ojo, ya, póngame en el wall que es lo que tenemos ahí está haciendo un sour, ¿no? algo está, se ve bueno eso se ve bueno, a ver, tiene otra foto más a ver, aquí está, el más grande cocinero de todos ahí está sirviendo, preparando ahí está, este es para grau, para maiza roja para Carolina Toá ahí está, ¿qué más tenemos? ¿qué otra fotografía tenemos? ahí está, Carolina Toá defiende reunión en casa de Pablo Salaquette hice una presentación hicieron preguntas y respondí o sea, no Carolina Toá, Carolina Toá fue a hacer un powerpoint abuelo, ¿qué fue? fue a hacer una disertación abuelo a ver, ¿qué dice? no, lo voy a leer de nuevo no, yo creo que está con los efectos secundarios del COVID muchachos chequéenme esa información Toá defiende reunión en casa de Pablo Salaquette hice una presentación hicieron preguntas y respondí a ver, abuelo oye, y dice que cuando uno ah, tiene uno nomás, tiene uno nomás tiene uno nomás, a ver tiene uno, aquí está Contraloría oficia a los seis ministerios cuyos titulares han participado en reuniones de Pablo Salaquette ah, por fin actuó la la Contralura ojalá que no sea cierto este rumor que se maneja a nivel de periodistas ojalá que no claro, se tendría que auto mira, hay que decirlo Francisco Undurraga fue el único que se auto denunció hay una serie de diputados está nuestro amigo Guillermo Ramírez hay varios que no se han auto denunciado y que de hecho hoy día me enteré que la Cámara de Diputados de Oficio va a investigar a los diputados y los va a llevar a la Comisión de Ética lo mismo debería ser el Senado pero ¿quién actúa sobre el gobierno? sobre el el inmoral del presidente que les da Chipe Libre para ir a actuar en secreto y esta ministra señala que en el pie de la nota decía ¿quién se va a ir a encerrar a una casa con 20? ¿quién no se junta con 20 desconocidos y queda cruzando los dedos que no lo vayan a contar? bueno, pero ¿por qué no lo contó ella? esto era secreto lo que pasa es que alguien filtró déjale leer abuelo lo que dice abajo cuando uno quiere esconder una reunión no se junta con 20 desconocidos y queda cruzando los dedos que no los vayan a contar aseguró la ministra va a hacer una presentación a un lugar donde está pura gente desconocida y no avisa no, no cuenta no le cuenta al país ella es la vicepresidenta de la república cuando el presidente no está es la segunda autoría más importante del poder ejecutivo y ella dice que no dieron cuenta esto fue en absoluto secreto porque da por descontado que no hay ningún problema el presidente les ha dicho que actúen nomás a ver Carlos Alberto esto es muy parecido a lo que ocurrió con el caso de fundaciones en el caso de fundaciones no se sabía nada hasta que hubo un reportaje en Antofagasta que saltó una y ahí empezó a aparecer todo este cuento acá lo mismo si no era tan malo lo que estaban haciendo porque en cierta forma fue todo por debajo sin la ley del lobby y resulta que todo esto saltó no porque se denunciaron y nada por el estilo saltó por un informe de CIPER entonces la verdad es que acá es lo mismo el caso de fundaciones en donde ellos claramente están haciendo algo que ellos probablemente consideran de que no corresponde vaya a saber qué es lo que se estaba negociando qué es lo que se está tratando justo en momentos delicados donde estamos viendo el tema de las pensiones y estamos viendo cosas así o Carlos Alberto y Mervi te lo pregunto a ti o no será esto parte también como del paisaje natural donde uno cierto fuera horario oficina tiene reuniones conversaciones con grupos de interés una vez en negociación con 20 personas Mervi a ver yo creo que aquí hay un tema que va más allá aquellos que decían detestar el lobby y que básicamente ellos iban a cambiar la política bueno están haciendo lo mismo por lo tanto no eran muy distintos no tenían una superioridad moral lo que nos queda más que claro y básicamente lo único que buscaban era vestirse de podríamos decir de oveja aunque fueran lobos porque lo que les gustaba era el poder eso es lo que querían ahora una vez en el poder bueno ya pueden hacer lo que se hace en el poder las cúpulas de poder siempre ha estado la plaza y la torre tenían que subir a la torre porque como decían a que era en la plaza lógico si a ellos no les gusta lo que está en la plaza en la plaza se vende el pescado las manzanas en la torre hay que aviar está bastante mejor básicamente son de lo mismo y aquí yo creo que lo que tenemos que hacer hincapié es primero en pegarle donde corresponde en esa superioridad moral que nunca fue no son superiores pero para nada es más son lejos más cínicos que nadie son hipócritas Andrés Sepúlveda yo creo que el gobierno tiene que aprovechar una oportunidad mejorar la ley de doble otra mira otra oportunidad escúchame estamos en aprendizaje Andrés Sepúlveda estamos en aprendizaje en general quienes se opusieron a la ley del lobby en principio fueron el bloque de derecha fue el bloque de izquierda el que empujó el carro para mí es tremendamente doloroso y sobre todo molesto que sea parte del bloque de izquierda el que esté validando estos espacios informales de conversación porque era precisamente se está eludiendo el espíritu de la ley pero atendido que la nueva sensibilidad de la derecha de que considera esto tan detestable a pesar de que participaban igual las comidas y todo yo creo que el gobierno tiene una oportunidad única pero tiene que abandonar este discurso de tratar de defender y seguir justificando esta presencia en la casa Salaquette pero tiene la oportunidad única de darle un empuje más a la ley del lobby y entrar a regular lo que se conversa porque en este momento lo único que se regula es que si se promueve un interés es que quede registro pero no hay una regulación del lobby y en ese sentido el ministro Cordero ministro de justicia tenía razón la ley del lobby no regula el lobby bueno este es el momento de hacerlo dejar abandonar este discurso torpe de estar justificando esta presencia en la casa entre el regulador y el regulador en la casa de un lobbyista o sea estéticamente y éticamente está muy mal y más que Carolina todavía diga que fue a hacer una presentación no una ridiculecia y la cuestión no era un seminario no tiene ninguna justificación y empujar una ley del lobby que profundice aprovechando también de que la derecha está muy susceptible muy llana a llegar a acuerdo y regularlo de mejor forma como corresponde Pancho Riego ¿cómo está su sector? ya nada ¿cómo ya nada? ya nada ¿te sorprende? nada nada le puede mover siquiera un ápice un pelito porque con este gobierno realmente cada día puede ser pegado se lo dijo Michelle Bachelet tú tienes dos formas de enfrentar esta situación tú puedes decir que participaste en la reunión que te parece bien que se realizan esas reuniones y que tú consideras que esa actividad no constituye lobby listo es valiente es lo que hicieron los presidentes de los partidos socialistas de REN Juan Santana diputados y senadores ¿por qué? porque ellos saben que la ley del lobby no les afecta ¿por qué? porque no están llamados a tomar una decisión que afecte a una política pública entonces es fácil para ellos el problema está en el gobierno porque el gobierno lo que hace es mentir no, que raro que el gobierno mienta esto no lo habíamos visto nunca antes para en la prensa el gobierno mintiendo ver a Luis Cordero mintiendo ya es una cuestión que nos tiene más que acostumbrados el mismo que fue condenado por plagiar un libro de la Universidad de Chile ese es el ministro Luis Cordero ¿cierto? porque todos miran al ministro Luis Cordero como oh, que gran ministro plagio en la Universidad de Chile plagio sancionado por plagio en la Universidad de Chile ese es nuestro ministro de justicia para que sepamos de quién estamos hablando que nos viene a decir que la ley del lobby no regula el lobby y que se dieron cuenta después de dos años o sea, estos muchachos en cuatro años más se dan cuenta que en Chile hay pobreza quizás en diez años más se dan cuenta que hay un déficit habitacional o quizás en veinte años más Gabriel Boric entiende que hay listas de espera porque no las entiendes y nunca hay un Cefan ¿cuándo George Jackson va a pisar un Cefan en su vida? ¿verdad? pero seamos sinceros estos muchachos se ven de las mejores clínicas ¿ah? Amélico intelectualmente sin duda es un muchacho que realmente piensa que la inflación le hace bien a la economía que piensa que cuando hay desmanes en Plaza Baquedano no hay que ir a Plaza Baquedano que dice que el dólar da lo mismo porque los chilenos compramos en pesos realmente es un ignorante los bienes no hay que ir a las tarrias es que eso me refería a las tarrias pero es realmente un ministro ignorante que se burla de los chilenos el mismo que ayudó a George Jackson con el balón de gas más caro de la historia de la humanidad y que le mintió a Chile diciendo que no habían fondos públicos y chuta si habían y que él lo dijo la misma empresa dijo que le habían pasado plata desde el Estado entonces cuando uno ve todas las excusas por parte del gobierno ¿qué dice uno? es una manga mentiroso es una manga mentiroso y ya lamentablemente este gobierno tiene la mentira desde adentro es como sacarlo pero alguien de su coalición ahí estás comido o no? no que sepa cosa de la coalición de Jara de su partido 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 ¿y cómo sintió esa noticia usted? a mí me parece que es claro que los ministros parlamentarios dirigentes políticos que han asistido a estas instancias han cometido un error yo en eso no tengo duda ¿usted cree que cometió un error la ministra Jara? a mí me parece que es un error es un error el no entender que cuando un lobista registrado como lobista hace una invitación es algo que hay que registrar punto a mí me parece que no hay más discusión ¿y están en curva de aprendizaje la ministra Jara? a mí me parece que la ministra Jara ha dicho que efectivamente no era una instancia en la que se tomara en discusión una decisión a mí me parece que no es ¿sabes qué? voy a dejar informado esto yo creo que efectivamente el punto es ese ahora a mí me parece que la conversación es que yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado y creo que Pancho no ha contestado desde el punto de vista de los efectos que esto tiene en términos sancionatorios la Contraloría ya va a oficiar la Comisión de Ética de la Cámara se determinarán si efectivamente hay infracción o no a la norma y se aplicará lo que corresponda pero el punto es que aquí me parece que ha quedado en claro que la ley de lobby tiene problemas en su formato y por tanto si hay disposición a avanzar y profundizar la regulación respecto a estas materias en que claro hoy día están puestos los ministros pero la cantidad de dirigentes políticos de todos los partidos que aparecen involucrados pareciera que da cuenta de que aquí lo que está puesto en el tapete es la dinámica de reinstalar de recuperar un diálogo político que yo creo que es necesario pero no en la cocina como decía el sumiro el senador de la república parte de su sector criticaba y estaba encima y implacable con la cocina así es así es por supuesto y terminamos pero en la cocina chica y me parece que eso es un error y que por lo tanto aquí tal si se quiere abordar esta discusión a mí me parece que es un momento adecuado y que por tanto para que abuelo y pancho abuelo y pancho abuelo y pancho a ver no es que se quiera abordar la discusión esto es un escándalo es una inmoralidad que la ley del lobby cubra todas las posibilidades o no es otro problema tal como decía Magda este gobierno Boric y todos los que impulsaron su campaña lo que dijeron es que venían a transformar esto a terminar con estas prácticas a terminar con la corrupción entonces el problema es moral es el colmo que la ministra comunista que representa al partido de la clase obrera se vaya a meter a la dehesa a la casa de Pablo Salaquet lobista que está que está metido en los líos que estuvo no me acuerdo si hasta estuvo preso pero le allanaron la casa está metido con pentas o sea alguien con un prontuario francamente lamentable para pensar en reunirte con él y que él haga gestión porque se supone que Pablo Salaquet no es Kramer es Pablo Salaquet el que sale diciendo que él un altruista altruista se puso a disposición de la sociedad nacional no cobra no cobra él directamente no sabemos hay que ser como la sanadora de Rosario está haciendo todo esto es muy buen chato es muy buen chato entonces a mí me parece el colmo a mí me parece el colmo que Carlos plantee que y lo mismo que Andrés que en realidad hay que regular la ley del lobby entonces eso lo debe haber hecho el gobierno que en su programa traía la medida de reformar rápido la ley del lobby y no lo ha hecho en dos años ¿por qué no lo han hecho? las pruebas están aquí pero por ocho la espérate quiero pasarme a este lado vuelo espérate ponme un poquito y me vengo para acá ponme un poquito en el en el arqueología tuitera un poquito ¿no? a ver pínchate el siete tanito arqueología tuitera ah pero te fuiste bien atrás 2013 bueno ya la vamos a ver pero debes tener un año de prescripción hay que votar una ley del lobby pero la concertación puede hacer algo ahora ya manden alex guatón correa a la concha de no no ojo ojo que lo borró saliendo de la casa en la de esa lo borró hay que votar una ley del lobby pero la concertación puede hacer algo ahora manden alex guatón correa a la concha la luna le faltó el cortacarabinero también es muy bonito Paco asesiones criminales pero ya pero estamos pero estamos en el tema de la ley del lobby este mismo señor va y no sabe con quienes se reunir Gonzalo no fuera de la ordinariedad que escriba acá el ministro Grau la verdad y que bueno que lo haya ahorrado pero igual que a los registros a mi lo que me molesta es la frase estamos aprendiendo para mi la curva aprendizaje claro todo eso porque para mi el primer caso acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no tienen las competencias y en este gobierno lo hemos visto por todos lados Churchill Churchill lo dijo entonces ¿por qué lo digo? porque ellos nos dicen estamos aprendiendo no es que estamos aprendiendo con esto otro resulta que están aprendiendo claro estamos aprendiendo sobre la educación mientras destruimos la educación al resto de los chilenos porque claro mientras ellos aprenden le van destruyendo al resto y cuando ya vayan a aprender ya no han destruido la vida al resto en toda la arista en la economía en salud en la educación en todo entonces mi pregunta es ¿por qué aceptan estar en el gobierno si no tienen las competencias no están preparados y están aprendiendo? uno llega a la moneda cuando sabe cuando ya tiene experiencia cuando ha agarrado cuando ha estudiado ha terminado la carrera Gabriel Boric cuando uno tiene todas esas competencias llega a un puesto para en cierta forma cometer los menos errores posibles y poder solucionar los problemas de las personas y no ahondarlo como lo ha hecho este gobierno es por eso que los invito antes de aceptar un puesto de poder en donde afectan a muchas personas aprendan estudien ejerzan competencias y trabajen en el mundo es mucho peor que eso lo que haces tú es culparlos no tienen nada que aprender son inmorales son corruptos no ya saben cómo pero si aprenden rápido yo me acuerdo que creo que escuché a Pancho creo que escuché a Pancho Rego decir que ayer creo que fue decir que Giorgio Jackson cuando decía que donaba la mitad de su sueldo se lo autodonaba eso que es si no es una inmoralidad del porte de una catedral eso lo decía hace no sé siete años atrás ocho años atrás diez diría yo que lo pudiéramos esculpar diciendo estos cabros no sabían lo que hacían es falso se han pasado la ley del lobby por helado y la culpa siempre es de otro en el caso convenio que dijeron es que era la ley que venía del gobierno anterior la que impedía que tuvieran los controles la culpa es de otro que dijeron estos muchachos con el tema de las pensiones de gracia es que el reglamento de las pensiones de gracia venía del gobierno anterior y no nos dimos cuenta en dos años los indultos es lo mismo en el caso de los indultos es lo mismo y la ley del lobby es lo mismo o sea es que esta ley no está redactada y no está hecha para que nosotros la podamos obligar porque Luis Cordero ellos no vienen a mejorar las cosas porque no me vienen a mejorar las cosas porque no regulan entonces ¿cuál es el problema de fondo Gonzalo? que la altura moral de estos cabros la altura moral nuestra escala de valores y principios que distan mucho no solamente de los políticos sino de las generaciones anteriores como decía George Jackson es de verdad un discurso de un compadre farsante son farsantes esa es la verdad el Frente Amplio es un grupo de farsantes Cris quiere decir algo antes de ir a las menciones increíblemente ellos eran los mismos que nos dicen que van más adelantados que el pueblo a ellos se les cayó el discurso hace mucho rato hace mucho rato se les cae el discurso al Frente Amplio ¿cierto? que en todos estos casos de las fundaciones de las corrupciones van más adelantados que el pueblo quizás en otras cosas pero en lo que respecta a eficiencia en lo que respecta a los principios de probidad yo como estudiante de administración pública lo primero que me dicen en el Estado están los siguientes principios probidad transparencia ¿cierto? y uno ve que el Estado al parecer en la teoría funciona súper bien pero resulta que nos vamos a la práctica y nos encontramos con personajes como por ejemplo George Jackson Gabriel Boric y una serie de personajes que terminan por denostar más la política no saben lo que cuesta subirse un Uber y tratar a mí que me gusta la política tratar de hablar de política con alguien con algún vecino porque lo primero que te dicen en las poblaciones lo primero que te dicen el amigo que trabaja en el Uber lo primero que te dicen el amigo que está en el negocio es que no quiero saber más de política no me hables de política Juan Valdés si que a ti te gusta pero estoy decepcionado en la política esa es la realidad sí oye mira yo creo que no hay que defenderlo indefendible creo que efectivamente aquí es mejor ponerse Colorado una vez y reconocer que esto fue un error de la forma en la que se hizo de su partido de su partido han ido varios parece sí pero han reconocido que ha sido un error en la forma que se ha presentado y yo creo que es importante eso pero además el propio presidente ha querido también explicar esta cuestión creo que es bueno también buscar espacios de diálogo que pudieran ser así que tienen que regularse de mejor manera como por ejemplo la ley del lobby u otros mecanismos que pudieran establecerse para que sean más transparentes estos diálogos también ahora bien yo no sé si alguien se va a juntar a negociar así como en la chica con 20 personas en un departamento creo que está mal me parece mal y que se debe reconocer que está mal la forma pero no me parece mal el fondo que pudieran establecerse mecanismos o espacios de diálogo que tal vez sea humanizar los sectores que la gente pudiera de mejor manera y más francamente para poder mejorar las cosas que se pueden hacer si fue con 20 ya necesito aguantemos un poquito porque necesito ir al marketplace de Sin Filtro salón a mis auspiciadores